Corría al buscando el cielo, con puro extraño de un amor hecho carencia que abrió un camino sin más ley que su esperanza mezcla de rabia, de dolor y fe de ausencia llorando a la inocencia del ritmo juguetón por tu hiladro de notas agoreras nacieron sin pensarlo las paicas y las grelas volan los charcos que lleguen a la sandera Entre las flores de caralán de calcín sus llamas lindas para guayas y caminar metido a ladro de un carcita de barata y se siente sus pies no hay que importar por eso quiero pregonar en mi cantor por la dicha que me brinda tu querer hoy más que nunca sueño ser tu compañera vivir siempre a mi lado para guayas y morar con la boca de mi niño saliva de la dulce piel aclama tus labios, llego del joven con la boca de mi niño saliva de la dulce piel con la boca de mi niño saliva de la dulce piel muy bien y si mañana llegan los reyes del sol con la boca de mi niño saliva de la dulce piel con la boca de mi niño saliva de la dulce piel qui vamos paraguay, argentina y chile compañera buena dueña de todo mi ser compañera buena dueña de todo mi ser compañera buena dueña de todo mi ser compañera buena dueña de todo mi ser